Hola amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez y quiero compartir con ustedes las noticias más importantes que se han generado el día de hoy, jueves 17 de octubre. Un desamparado de origen hispano trató de raptar a una pequeña de cuatro años, tras atraerla con un muñeco de felpa en una biblioteca de Huntington Station. El hombre está acusado de poner en peligro el bienestar de un niño, informó la policía de Suffol. José Aparicio, de 30 años de edad, fue arrestado alrededor de las 11 de la mañana del martes, cerca de la biblioteca pública de Huntington, en la avenida New York, informó la policía. Aparicio permaneció detenido en el segundo cuartel hasta su comparecencia el miércoles en el tribunal del primer distrito, en Central Eastley. La uniformada dijo que Aparicio atrajo a la pequeña con un peluche. Una vez cerca, el acusado le acarició el cabello y le ordenó que se fuera con él. El incidente ocurrió alrededor de las 3 y 15 de la tarde del lunes, sin embargo, la madre evitó que el hombre se llevara a la niña. La policía cree que el acusado pudo haber atraído a otros menores de la misma forma y pidió a los padres que lo denuncien si lo reconocen. Si tienen alguna información, llame al 631-854-8226. Todas las llamadas son confidenciales y en español. En otras informaciones, la policía de Houston reveló el video de los posibles homicidas del hispano Oscar Gómez. La policía de Houston está investigando el asesinato de Oscar Gómez, de 56 años, durante un robo perpetrado por dos sospechosos en la cuadra 12600 de la calle Brooklyn Circle, al suroeste de Houston, el pasado sábado 12 de octubre. Según el reporte de las autoridades, cada sospechoso abordó a la pareja por separado. Gómez fue robado primero y cuando corrió para ayudar a su esposa, que la estaba robando, el otro hombre, este le disparó causándole la muerte. La policía describe al primer sospechoso como un hombre afroamericano o hispano, vestía camisa color claro, chaleco y capucha. El segundo sospechoso vestía una camiseta con capucha color claro y llevaba el arma de fuego con la que pudo haber asesinado a Gómez. Los sospechosos huyeron del lugar en un auto Nissan Máxima, cuatro puertas. Bien, recuerden que estas y otras informaciones ustedes las pueden ampliar en la www.mundohispánico.com. También les recuerdo bajar nuestra aplicación móvil Mundo Hispánico. Mundo Hispánico estamos a solo un clic de la información. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.